hola a todos aquí estoy en un nuevo podcast para hablaros de esta moneda que va a subastar france edwick france edwick es una casa de subastas de florida que ha organizado una subasta para los días 3 y 4 de mayo de 2023 una subasta amorceden con muchísimas monedas macutinas entre las que destaca esta que es un cuatro escudos de madrid del año 1591 y claro algunos de vosotros ya estaréis un poco sorprendidos porque sabéis que la ceca de madrid se abrió en el año 1614 bueno pues como os adelantaba en el vídeo que hice ayer sobre la subasta de france edwick por cierto os recomiendo verlo si no lo si no lo habéis visto todavía pues esto se debe a unos experimentos unos experimentos de unos ingenios de tijera que os voy a relatar ahora a ver mirad en época de felipe segundo deterioró muchísimo la calidad estética de las monedas que sabéis que las monedas redonditas finitas planas bonitas de los reyes católicos pues empezaron a degenerar y degeneraron muy rápidamente pues en la península primero y después en américa la novedad más importante fue sin ninguna duda la instalación del real ingenio de segovia que bueno pues empezó a apuñar monedas en el año 1586 también es muy muy importante la pragmática del 2 de julio de 1588 a la que dediqué una entrada hace unos meses bueno pues según esta pragmática las monedas tenían que tener fecha todas ellas tenían que importar la fecha además de la ceca del ensayador de esa manera se podía trazar mejor las monedas porque bueno pues sospechaban que empezaba a haber una disminución de la cantidad de plata que tenían las las monedas acuñadas en la península entonces en esto es lo que estaba ocurriendo a finales de la década de 1580 en castilla con respecto a las acuñaciones y en este contexto es cuando aparece un personaje llamado miguel de la cerda que bueno la verdad es que pobre mujer pobre mujer la que se casó con el hombre de la cerda y tuvo hijos que se apellidaban así de la cerda pero bueno cosas de la época el caso es que este hombre miguel de la cerda pues construyó propuso un nuevo artefacto que se llama un ingenio de tijera esto de ingenio significa una máquina vale entonces decimos que es eso de ingenio bueno pues máquina la palabra ingeniero se deriva de la palabra ingenio bueno pues este ingenio de tijera lo que facilitaba era la creación de los cospeles no la acuñación de los cospeles sino la creación de estos cospeles que claro es uno de los procesos más difíciles en lo que es la acuñación o la fabricación de moneda este ingenio lo que suponía era dos cosas primero una especie de molde que permitía generar en barras cilíndricas y después un dispositivo para cortar estas barras cilíndricas con un grosor determinado de tal manera que bueno pues tuviesen salir los cospeles bastante finitos bastante redonditos todos a ver para hacernos una idea sería algo así como que se pudiese hacer un cilindro de plata y luego con una especie de guillotina poder bueno pues digamos lonchear ese cilindro hacer hacer como rodajitas bastante finas y bueno pues bastante circulares tampoco es una cosa muy muy disparatada pero claro hacerlo de manera económicamente eficiente es un problema en sí mismo y claro si esto era posible ahorraría muchísimo los costes de producción además de que permitiría que las monedas fuesen más más estéticas más bonitas cuando de que sean más estéticas más bonitas está claro no porque los los cospeles como salían de cualquier manera tanto en castilla como en américa y luego además es que a lo largo del resto de los austres durante todo el siglo 17 no hizo más que empeorar entonces claro pues como los cospeles sabían de cualquier manera al final las monedas pues eran como era un absoluto desastre en cuanto a más eficiente económicamente bueno pues si se consigue hacer estas rodajas digamos está este cortado de manera sencilla pero se desperdiciaría muchísima menos plata porque lo que se venía haciendo hasta entonces era hacer planchas rectangulares que se reducían a base de más de martillazos hasta tener la el espesor que deberían que tener y luego con un sacavocados hacer los agujeros pero claro eso genera muchísima cizalla y luego esa cizalla esos restos de plata había que volverlos a recocer y había que volverlos a transformar en otros rieles de tal manera que por un lado había más trabajo porque que digamos refundir toda la plata y volver a hacer los los rieles y por otro lado pues bueno siempre que se funde y refunde pues hay ciertas pérdidas en la plata entonces bueno pues cuanta menos quizá haya mejor así que bueno pues este invento lo probaron primero en 1589 en el real ingenio de segovia al parecer ahí bueno pues lo probaron con ocho marcos de plata eso es poco más de un par de kilos o sea que yo creo que simplemente bueno pues probarían haría una pequeña prueba y al parecer lo hicieron como para monedas de 1 2 4 y 8 reales luego ya fueron a toledo y en la ceca de toledo que estaba perfectamente instalada que narices y en el lugar ese llevaba casi 100 años instalada es la feca actual es un vídeo desde esa feca bueno pues el caso que allí hicieron ya una prueba más grande lo que hoy en día llamaríamos una prueba de carga no hicieron con 4000 marcos de plata y bueno pues más o menos parece que estaba funcionando más o menos bien así que bueno pues felipe segundo dijo bueno vamos a hacer otra prueba aquí en madrid en la corte claro con nuestro problema es que en madrid no había ceca ya hemos dicho que la ceca de madrid se abrió en 1614 estamos en 1591 pues cuando se hicieron nuestras pruebas pues probablemente no hubiese ni planes para abrir una ceca en madrid entonces bueno dijeron a ver aquí hay algunos hornos o algo así y efectivamente lo sabía porque había un medallista que se llama ya con trezo y este medallista o grabador de medallas mejor dicho pues este hombre había fallecido un par de años antes entiendo yo en su casa que por cierto estaba en la gran vía y había sido diseñada por el arquitecto juan de herrera que es el mismo que hizo el escorial bueno pues en esa casa estaban los hornos que él utilizaba pues para hacer sus medallas no entiendo yo y bueno pues en esos hornos es donde se hicieron estas pruebas con otros 4.000 marcos de plata y además 1.500 marcos de para ello pues llamaron a los operarios de la ceca de toledo algunos de ellos y también al ensayador melchor rodríguez del castillo que este ensayador pues estaba trabajando hasta entonces en sevilla entonces bueno pues trajeron a operarios muy cualificados para hacer estas pruebas y bueno pues a ver qué tal salía por eso esta moneda que estáis viendo estos cuatro escudos tienen la marca de ceca de madrid y también tiene el ensayador c de c de castillo bueno pues hicieron pruebas tanto en oro como en plata y yo he estado un rato buscando ejemplares en plata encontrado como tres ejemplares de un real de los cuales solamente uno he visto que tenga que se vea la fecha luego hay monedas de dos reales que bueno en el catálogo de auricalico hay una imagen antigua así que bueno entiendo que existirá el ejemplar pero será difícil de encontrar de cuatro reales no he visto nada y de ocho reales hay un solo ejemplar que lo subastó auricalico hace un par de años luego en oro he visto dos ejemplares de dos escudos y otros dos ejemplares de cuatro escudos de los de cuatro escudos está el ejemplar que estoy mostrando que es el módulo más grande conocido y luego otro que estuvo estuvo montados estuvo se utilizó para para joyería lamentablemente así que está dañado con lo cual ya veis los raros que son en total entre plata y oro pues yo he encontrado en nueve ejemplares a ver que no digo con esto que sean todos los que hay pero bueno pues si he encontrado nueve puntos que en total haya 20 vamos a poner pero no más en total entre todos los módulos bueno pues parece que el bueno de miguel de la cerda convenció a felipe segundo convence la corte para adoptar esta este ingenio de tijera y bueno pues estaba a ver si firmaba un asiento que es de un asiento por lo que llamaríamos un contrato público entonces ya para 1598 estaba que sí que si no que si no que si y en 1598 lo iban a firmar cuando resulta que el bueno de miguel de la cerda pues falleció ya tanto esperaron pues que el hombre se murió y bueno pues al final el asiento no lo firmó él sino que lo firmó un heredero suyo un tal baltasar de llorino de villalobos que era un sacerdote y que este sacerdote había estado ayudando a miguel de la cerda también en estos experimentos entonces bueno el asiento era muy muy jugoso porque lo que estaba proponiendo era instalar estas estas máquinas tres ingenios de tijera en las tecas peninsulares y también en las virreinales y bueno pues que le diesen a miguel de la cerda y como había fallecido pues a baltasar de llorino de villalobos pues que le diesen el 50% del dinero ganado con ello durante los primeros 12 años y bueno pues esto a poco que ganase porque iba a hacer a este a este sacerdote pues una persona ultramillonaria diría yo bueno al final entre una cosa y otra hubo muchísima documentación de aquí para allá de allá para acá parece que en 1602 ya se consiguió mandar este ingenio de tijera a la ceca de méxico y el propio baltasar bellorino fue a méxico en 1603 parece que esto ya estaba instalado en 1607 ahí en la ceca de méxico según nos cuarta jorge procto pero bueno cualquier caso este ingenio de tijera no llegó a utilizarse masivamente por el simple hecho de que los operarios no querían utilizarlo bueno alegaban varias cuestiones entre ellas las más importantes es que con un cóspel tan fino pues era más fácil cercenar la plata bueno esto no sé yo porque a ver un cóspel más grueso pues también se cercana la plata si lo que lo que hace que sea difícil cercenar la plata es que el canto esté grabado pero bueno pues había que buscar esta excusa y luego pues más importante lo que decían es que realmente no ahorraban nada de trabajo sino que les interrumpieron día su trabajo o sea decían que mira lo que generalmente acuñamos en un día con este ingenio de la tijera necesitaríamos un mes para acuñar entonces bueno porque estamos haciendo esto sobre todo para ahorrar costes de producción y resulta que se están multiplicando por 30 entonces pues mal ahorro va a ser este y bueno pues básicamente por eso no se llegaron a utilizar estos ingenios de tijera de manera masiva ahora bien lo que sospecha glenn murray es que realmente estuviesen en contra de esta innovación técnica porque estas innovaciones técnicas podían hacer perder su trabajo o podían hacer que sus beneficios disminuyesen también hay quienes consideran que los primeros galanos mexicanos que sí que es cierto que empezaron ahí a principios del siglo 17 pues se utilizaban estos ingenieros de tijera a ver no sé por qué lo consideran la verdad según glenn murray no hay ningún tipo de documentación que soporte esto sí que es cierto que hay una coincidencia temporal pero también es verdad que estos estos cospeles redondos pues había tecnología más que de sobra para hacerlos lo que pasa es que no los hacían de manera masiva pero para hacer unos poquitos cospeles para hacerlos galanos ya que iban a ganar más dinero con los galanos que que vendían pues entonces no habría ningún problema para hacerlos con ingenio de tijera o sin ingenio de tijera así que bueno ya con esto veis por qué se se acuñó este cuatro escudos así como otras monedas en madrid en 1591 a pesar de que todavía no hubiese instalada ninguna zeta